Nunca, pero nunca, me abandoné cariñito Nunca, pero nunca, me abandoné cariñito Lloro por quererte, por amarte, por me sientes Lloro por quererte, por amarte, por me sientes ¿Cómo ha cantado ahí? ¿Se acuerda, viva? ¿Y cómo ha cantado ahí? ¿Se acuerda, viva? ¿Y cómo ha cantado ahí? ¿Se acuerda, viva? Nunca, pero nunca, me abandoné cariñito Nunca